2 Después de que te dí la mano tu teme doblaste Uddoble cara Tú doble cara Por un par de peso Me diste la espalda cuando caí preso Gracias a papá Dios que pasó ese proceso Hoy miro mi cuenta, está bacano el ingreso Ahora estoy alante y dando la parra Tú me ves en la calle, te arrugas la cara Tú eres doble cara, no me cabe duda Cinco veces más, el mimito juda Después que te di la mano, tú te me doblaste Tú te me doblaste, tú te me doblaste Después que te di la mano, tú te me doblaste Tú te me doblaste, tú te me doblaste Tú doble cara, tú doble cara 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 No me digas tu secreto, ni como que te buscas Que tu mejor amigo te puede de la nuca Si no puedes éste, encontrarte una maluca Y plan plan plan, te dan con la bazooka Nunca traiciones en la calle Manito, la mano queda de comer Que las traiciones se pagan Y pa' na' y te la puedes beber Nunca traiciones en la calle Manito, la mano queda de comer En las traiciones se pagan mis pa' na' Y te la puedes beber Después que te di la mano Tú te me doblaste Tú te me doblaste Tú te me doblaste Después que te di la mano Tú te me doblaste Tú te me doblaste Tú te me doblaste Tú doble cara 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 DS Music, la compañía, dime Puchi, yo te dije que apueste, que en esta vuelta nos quedamos con to' Que lo que, que lo que, que lo que, tigueraje por herencia en la vuelta Dile B1, Dile B1, el productor de oro Él fue el aprendizaje que apueste, que lo, hagan bien en donde, que arena, venga, me la guayaba, me llame. Pero cuando tengo ladies, voy aal ponerle jefe, Si veis si no, soy un grupo de las más allá쪽es de oro Pues, me Gerúfo, hay que repetirle. Gracias por ver el video